Hola gente linda, mi nombre es Angelo Fernández. Hoy me siento lleno de agradecimiento, lleno de amor. Agradezco a Tino, a Luke y a Junior porque son los personajes importantes de mi vida actual. También agradezco a Dios y a todas las fuerzas del universo por permitirme esta linda oportunidad de experiencia vital. Y aunque no lo creas, también te agradezco a ti que me criticaste y me diste momentos difíciles porque con eso me invitaste a practicar el perdón y la compasión. Te lo recomiendo, usa momentos de tu vida cotidiana para agradecer y llenarte de amor. Y finalmente ya tú sabes que siga la rumba porque yo sigo danzando en la luz.